Que onda legendarios, vamos a hacerles showcase al Bojack Free2Play que salió el primer día, Leo, como que full rojas el primer, a ver Mr. Bellito lo subió como a las 6 de la mañana, te mamaste ahí wey, no, era a las 6, como a las 6 u 8, no se wey, pero a la verga no durmió nada de compadre, yo de plano no, no aguanté, no aguanté la desvelada, me dormí como a las 10 de la noche, cuando me di cuenta, puta madre ya eran las 6 de la mañana, dije hijo de estas chingadas, te mamaste, en chinga me puse a farmearlo, Ok, hice un par de cosas, en unas 2 horitas me lo farmeé al máximo, hice un chingo de cosas, acá estamos, así que pues bueno, vamos a hacerle choques, el personaje pega muy bien, no aguanta nada, eso te voy a decir, no tanquea nada, absolutamente nada, pero tiene buen ataque, tiene buen ataque, tiene un buen drop de cartas, no le puedes quitar el ki, por lo que es difícil cortarle el combo, aparte es el anticover, si es que le pegaron a los aliados, Está bien para hacer combos, obviamente es un personaje ofensivo, y vaya que se nota que es ofensivo, porque tanquear no te va a tanquear absolutamente nada, te lo repito una vez más, ok, lo llevo con 2 bench senkai, lo tenía en otro equipo, lo tenía en un team películas, que ahí lo van a ver, sufrí wey, sufrí, porque de plano no tanquea, o sea, de por si, el voyag no tanquea, Y los otros hijos de puta tampoco tanqueaban cabrón, o sea, era un team nada, nada bueno, este team es más sólido que ese, sabes, a pesar de que tiene personajes menos rotos, se complementan mejor como equipo, así que pues bueno, pues bueno, pues bueno, vamos a darle. Oigan, he visto muchas personas decir que el siguiente personaje, o el personaje para cerrar la campaña de esta, pues de esta celebración, ¿no? ¿XD? ¿Lo dije bien? No sé. Eh, pues dicen que va a ser un Gohan Super Saiyan 2 de la película de Bojack, nada más por el Bojack Free to Play, yo digo que no, no, no lo veo, la verdad, no veo un Gohan cerrando esta campaña, honestamente, creo que ya ese Gohan, al menos la versión de esa película, ya lo van a dejar en paz, aparte, si sacaran un Gohan de esa película, no podría ser Legends Limited, porque ya tenemos uno, y tampoco podría ser Ultra, porque este mismo año tuvimos un Gohan Super Saiyan 2 Ultra, así que, yo lo iría descartando, no, o sea, el Gojack lo sacaron más que nada por el Gohan Free to Play azul, que es de la misma película, precisamente, lo sacaron más que nada por eso, y madre mía, me va a ganar, hijo de puta, porque no le tanqueo nada, no le tanqueo nada, pero, eh, que puto asco, a ver, aquí vas a tirar la voltión, no aguanto ni ese strike, damn it, mira hermano, yo no tengo ni ganas de grabar, así que, si pierdo o gano, pues, mira, yo si hago un combo bueno con el Gojack, ahí le voy a dejar, si vayanse a la verga, yo ya terminé la partida, la azul, mira, que, 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 de verdad, hoy no tengo, hoy no estoy animado para grabar, chavales, así que, mira, eso sí, eso sí, esta vez me leí las habilidades del Gojack, sé qué puede hacer, voy a tratar de aprovecharlo, de aprovecharlo, no prometo nada, pero, pues, a ver, a ver, a ver, a ver, si le bajo un personaje, que te la verga, si, güey, si, 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 rompeme las bolas, cabrón, si, rompeme las pinches pelotas, que es esa mamada de equipo, hermano, dos verdes me trae, no, ¿te das cuenta que el emparejamiento es una mierda cuando quieres grabar un puto show que es porque te ponen contra putas propósitos? mira, mira, yo lo ataco con el Goku para que cambie, porque es que, se ocupo que quita ese puto Goku Black, que madre mía, ya me tiene hasta las pelotas también, dicen que le van a dar, ok, ese daño estuvo bien, dicen que le van a dar platino al Goku Black Ultra, ok, ok, que hablamos de Goku Black, me, o sea, no sé por qué, pero, como que, X, no duró ni el minuto este, güey, ni el minuto duro, está bien, está bien, está bien, porque tenía dos berres, entonces, güey. ¿Sabes qué? No lo había notado hasta ahora, pero el equipo está hasta fatal, es una basura este equipo, güey, nadie de aquí tanquea, el que más tanquea, y hasta eso, entre comillas, si se puede decir tanquear, el que más lo hace es el Ryuken, pero no tanquea una mierda, hermano, no tanquea una mierda, déjeme, a ver, aquí pegamos, bien, una azulita va a cambiar a la Omega, ahí está el hijo de perra, va, te mamaste, Voya, te mamaste ahí con ese daño, muchas gracias, Voya, pegó más con el Strike que con el Special D, ok, no, mentira, ya sé que recupera vida con el, cuando le lanzas la primera carta, ya sé que recupera vida, pero aún así está curioso, ¿no?, que le haces más daño, bueno, pareciera, ok, fue más efectivo, pues, bueno, atacamos, le pegamos más o menos bien, ajá, me importa el combo, hijo de puta, ok, a mí me echo hacia atrás, es que la verde, esa verde no te deja esquivar, si te la esquivan, es una redundante, pero bueno, así deberían ser todas las putas cartas verdes, güey, al chile, al chile, me cagan esas cartas verdes que son tan putas rápidas, que no importa si las esquivas, o sea, igual no le puedes enganchar, aunque se haya vendido el rival, saludos a la carta verde del Gohan Ultra, saludos, sale bien, una azulita, a ver qué daño le hace, va a cambiar, no cambió, pero, ah, es que ya tenía un buen combo, 33 de combo llevaba, y aquí te mamaste, vas a ver, 3 cartas me va a danzar, te doy 3, 3 cartas y a la mierda me voy a ir, me va a borrar de la vida, mira, aquí cambiamos, ok, le corto un poco el combo, no tengas racing, no lo tiene, no lo tiene, sí, ah, no, sí lo tiene, ¿lo tiene o no lo tiene? debería de tenerlo, porque ya tiene la gauch cargada del Omega, y esa gauch es como la del Bellito, o sea, se carga cuando tienes el racing, oh, no, chinga, ya no entendí, wey, no, no lo tiene, le rompió una Dragon, ¿cómo está el pedo? opa, espérate, 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 deja que pegue mi Bojack, deja que pegue el señor este, que pega fuerte el Bojack, pero no defiende nada, bueno, en general, nadie del equipo defiende nada, casi nadie defiende, en esta partida es la que más están defendiendo, eh, están defendiendo el triple de lo que han defendido en otras partidas, porque no tienen idea, no tienen idea, vale, aquí me curo, puta racing, ni pedo, es que es racing o que me enganchen y una carta y a dormir el Bojack, o sea, mínimo el racing ras le puedo lanzar, ¿sabes? ah, ok, perfecto, estamos más o menos bien, no, no, ni puta idea, la neta, miren, ¿saben qué? les voy a contar algo, porque no sé ni qué hablar, no tengo ganas de grabar al chile, wey, pero pues, pues, pero pues ni modo, ¿verdad? ni modo, uno se lo aguanta, uno se lo aguanta y se lo guarde, que te queme por dentro, a ver, ok, les voy a contar, voy a contarles, de cómo estaba farmeando este wey, voy, me despierto, wey, me despierto como a las 6 de la mañana y me acuerdo a qué pinchada me desperté, vi un mensaje del Retatsu que me dice, wey, ¿te dormiste? le digo, eh, sí, me voy a quedar dormido, wey, no mames, me quedé bien privado, miren, ¿vieron eso que hice con el Gohan Bestial Omega? ese es un tip que les doy, wey, o sea, si ustedes tienen un personaje, te mamaste, tienen un personaje que quite Vanish o tal, actívenlo cuando recién le quiten el Indestructible, si le quitan el Indestructible a un personaje, hacen un pequeño dropeo, le quitan Vanish y acto seguido le tiran Ulti o Carta Azul, lo que tengan. Wey, 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 voy a cambiar el equipo, wey, voy a cambiarlo, lo voy a cambiar para que, voy a cambiarlo por uno que tenga una defensa más estable, wey, porque este equipo de plano no, no, wey, no, o sea, me hacen un combo y ya perdí, literal, un combo y ya perdí, wey, uno, un combo y ya perdí, wey, no es exageración, te juro que no es exageración, wey, a ver, a ver, hijo de puta, toma, perfecto, voltea, engancho bien, entra el Bojack, perfecto, eh, puta madre, es que me caga la Gautz este pendejo, de verdad que me caga, mira, pues qué bueno que me cambiaste, wey, qué bueno que me cambiaste, jue de puta, qué bueno, porque así me deja pegar al menos un poco más, mira, cuando activas la main, el siguiente strike hace el doble de daño, uy, se notó el doble de daño, ¿verdad? ¿Lo notaron? Díganme que sí, por favor, porque solo se puede hacer una vez, ok, vale, bien, ah, ok, ok, perfecto, ya se la quité, ya no tengo el pendiente, al menos, y, ok, mira, Rissing Rush, obviamente, intentaré colárselo al Gogeta, al Gohan, ni de peo ya, de la pinche vida que le quiera, y el Broly de un estornudo, me lo voy a bajar, así que, pues es el Gogeta, wey, es el Gogeta, lo que me tengo que procurar sacar de encima lo antes posible, wey, ¿qué le estaba contando? Ya llevo como cinco veces que cuento la historia, entonces, las va a resumir así bien resumida, estaba yo con el Retatsu, séptimo intento, contando la historia, de cómo farmea el Bolyak, entonces me despierto a las seis de la mañana, no, estaba ahí con el Retatsu, wey, me dice, hey, wey, te quedaste dormido, ¿qué pego? Le digo, wey, sí, no mames, perdón, wey, es que sí, yo le dije, wey, le dije, wey, al Chile no te prometo nada, pero, pero, pues, ya sabes que, si me puedes esperar, pues, qué chingón, no le dije eso, pero, él no entendió, así, así nos hablamos, nos decimos cosas sin decirnos nada, entonces le digo, no, pues al Chile sí me dormí, wey, le digo, ¿ya lo farmeaste, wey? ¿XD? Dice, no, XD, le digo, ¿lo farmeamos? Le digo, va, XD, sí me dice, XD, le digo, bueno, el chiste, para no hacerse las largas, ok, es que, pues, pues, bueno, nos ponemos a farmearlo, wey, unas dos horitas, ahí estuvimos, y que nos lo farmeamos, wey, entonces, él también lo tiene full rojas, así que, pues, si me van a decir algo a mí, de, leo, no mames, como que full rojas, bueno, pues, él también lo tiene ya a full rojas, en el primer día, así que, pues, pues, bueno, pues, bueno, XD, y en toda esta plática, surgió el tema, ya no me acuerdo de nada, honestamente, pero me acuerdo que tocamos el tema de, wey, ¿quién fue el peor, el peor free to play? Yo dije que Whis, él dijo que la Bulma del aniversario, fíjate, a mí todavía la Bulma del aniversario me gustó más que el puto Whis, o sea, la Bulma del aniversario al menos se daba anti-cover, wey, y tenía muy buen combo, en cambio, el puto Whis, hermano, es que el puto Whis, fue un infierno grabar el pinche Showcase, y este Showcase tampoco está siendo la excepción, eh, tampoco está siendo la excepción, hijo de perra, ok, wey, es que Gohan Ultra, también tú te mamás, te hijo, Gohan, me pones un Gohan Ultra, y yo aquí con un pinche frito play que no aguanta, o sea, se rasca, wey, se rasca las bolas, y ya se bajó media vida al solito, así de mala es la defensa de este pinche Boyac, mira, al menos pega bien, eh, o sea, no crean que no me he dado cuenta de que ataca bien, porque sí lo he notado, no soy tan distraído, bueno, la verdad sí, sí son muy distraídos, demasiado, wey, les cuento algo, wey, para la escuela, siempre harán pedo, wey, siempre harán pedo en la escuela, porque yo me distraigo muy fácil, wey, por cualquier pendejada, de plano, no te puedo poner atención más de cinco minutos para entenderle bien a una película, para entenderle bien a una película y a todos los chistes de una película, tengo que ver la película sin exagerar, sin exagerar, así te lo digo, tres veces, para entender bien la historia y los chistes y todos los diálogos, tres veces tengo que verla, no estoy mintiendo, no estoy exagerando para mostrar mis puntos, y mira, ya sé que ya perdí esta partida, es que ya me vale madre, ya me da igual, voy a dejar esta partida, porque Boyac pegó bien, hizo algo medio decente, énfasis en el medio, medio decente, así que con ese medio decente que hizo, ya me sirve, de hecho, ok, vale, de hecho, tengo una historia muy cagada de mi déficit de atención, ay no mames, te mamás de aquí, mira, yo le quité algo, Han Ultimate, yo con esto ya gané, wey, yo con eso ya gané, bueno, aquí la cagué por pendejo, no hay otra explicación, pero pues bueno, un último combo, sí, bueno, pues un último combo y ya estuvo, ¿no? eh, pues, déjeme, a ver, le pegamos acá, lástima no tener el Resin Rush, lástima no haberme cargado a la pan, aunque ahora que lo pienso, no fue tan malo no cargarme a la pan, porque si no este hijo de puta, puta madre, estaría más complicado sacármelo de encima, ok, y ya perdí, ok, pues ya vamos a la siguiente ya, que huevada, a ver, mira, tuve que cambiar el equipo, wey, tuve que cambiar el equipo por uno más defensivo, aquel que nos va a defender, quien se va a encargar de tanquearse todos los ataques, va a ser evidentemente el Yi Shenron, le puse equipamientos full defensivos, una bench Senkai, y aparte que le da vida a todo nuestro equipo, así que en teoría, en teoría, el Yi Shenron debería ser una puta muralla, lo convertí en una puta muralla, porque es lo que le falta a este equipo, bueno, en general es lo que nos faltaría para sacarle provecho al Bojack, ¿no? usar al Bojack para atacar, de vez en cuando, también al Nappa, claro está, a ver, muy buen daño, muy buen daño, perfecto, buen daño, el Yi pues va a tanquearnos ahí, ¿no? XDDDD, ok, me acuerdo de algo, estaba bien cagado, bueno, les voy a contar una historia, ok, voy a contarles una historia pues para, para platicar de algo, ¿no? porque al Chile, pues bueno, esta historia ya se la conté a mi novia, taps, taps, que pendejo, que fe, voy a contar la historia, vea, X, voy a contar la historia, esta historia ya se la conté una vez a mi novia, no me acuerdo, no me acuerdo si ya la conté en un video directo al Chile, no me acuerdo, wey, y ni siquiera está chistosa, o sea, sí ubicas esas historias que para ti se te hacen la mamada, pero porque lo viviste, wey, o sea, tú estuviste ahí en el momento, puedes decir, yo estuve ahí, y por eso te da risa, ¿no? pero cuando la cuentas de pronto ya no suena tan gracioso, ¿no? bueno, pues esta historia es algo así, ¿no? pero se los voy a contar pues por decir algo, ¿no? chinguen a su madre, a ver azulita, chuta, espérate, espérate, en Ginyu, ok, mira, quería chutarme al Ginyu antes de que aumentara sus chances para revivir, pero va, ¿qué se le va a hacer, no? y aquí te fuiste a la verga, ok, mínimo, bueno, mínimo, ya le quité el revival, así que ya le pudo tirar risa en raza a gusto, ¿no? bueno, más o menos, entonces, pues bueno, yo, pues desde que era niño siempre iba a la iglesia, ¿no? y siempre iba a la iglesia, wey, entonces, pues bueno, no porque yo me guste ir, nunca me ha gustado ir, honestamente, sentarme ahí dos horas a escuchar a una persona hablar, pues cosas que ni entiendo, y al Chile a todos se les van a olvidar, o sea, dime, wey, o sea, al Chile, wey, al Chile, ¿quién no conoce a un disque religioso que es un hijo de su puta madre, wey, o sea, al Chile, ¿pa' qué vas a la iglesia, wey, o sea, pa' qué, esas personas, pa' qué van a la iglesia, es mentada de madre para toda mi familia, pero bueno, no, no se preocupen, ok, ok, entonces, pues, eso no es relevante para lo que les voy a contar, eh, ni siquiera es relevante que crean o no, ok, nada más es cuestión de que, imagínense, que pues yo iba, ¿no? y pues, eh, obviamente el pastor, pues siempre va ahí una predica, una plática, como le digan, no lo sé, y pues, yo nunca pongo atención, nunca, wey, de todos estos años que llevo, bueno, hace ya dos años que no voy, pero de todos estos años que llevaba yo yendo, nunca en mi vida puse ni cinco minutos de atención, nunca, wey, nunca, jamás, jamás preste ni siquiera un poquito de atención, ok, sino hasta que una vez estaba hablando con mi cuñado, ¿no?, y me empieza a decir, ¿verdad?, 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 ¿por qué estábamos hablando de eso?, del pastor de la iglesia, y te digo, yo no captaba el chiste, wey, hasta que creo mi mamá le dijo, no, él no entiende, pues él ni pone atención, no sabe ni de qué le hablas, y yo dije, ah, sí, pero en vez de que digan eso, ¿por qué mejor no me explican?, y ya me dicen, no, es que el pastor este, como era nuevo, dice, tiene un tic, y es que siempre su muletilla, es decir, ¿verdad?, 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 o sea, no lo dice así, ¿verdad?, 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 sino que te dice algo, no, hermanos, entonces, pues, así es la palabra de Dios, ¿verdad?, y pues eso no le gusta a nuestro señor, ¿verdad?, y siempre cada frase que decía era, ¿verdad?, entonces yo dije, ah, chinga, yo dije, ok, voy a poner atención, voy a poner atención a la siguiente vez que vaya, madre mía, wey, fue un despapalle, hermano, fue un despapalle de risa, me la estaba pasando de puta madre, wey, nunca creí decirlo, pero me la estaba pasando bien en la iglesia, me estaba cagando de risa, al principio dije, ok, ok, ya lleva 5, dije, lleva 5, ¿sabes cuántas conté al final?, 76 veces lo dijo, wey, 76 veces, o sea, bueno, pues el chiste es que 76 veces, 76 veces dijo, ¿verdad?, ¿verdad?, obviamente yo no me aguantaba la risa, o sea, cuando iba ya por ahí de la 25, me empezaron a dar así como, como pequeñas risas, ¿no?, o sea, primero era así como una risa quejosa, que perro, dije, no, ahí ya 25, que 25, 26, 26, no, ya por ahí de la 40, wey, ya no me aguantaba, wey, ya no me aguantaba, yo estaba cagando así de risa, wey, o sea, al principio era así ya como una risa que medio se escuchaba, no, pero no llamaba la atención, ya cuando iba por ahí de la la 60, wey, y por la 70, ya cada vez que decía, ¿verdad?, ¿verdad?, ya era una puta carcajada, wey, ya era una carcajada, ya no me aguantaba, wey, y chingate esta, no sé ni de qué trataba la predica de ese día, no prestaba atención, nada más estaba pendiente de la palabra, ¿verdad?, pero al menos puse atención, wey, ya mi mamá me dijo que me saliera, me dijo, ya, salte, salte, porque, porque me estaba carcajeando, wey, que ya era una carcajada, que se escuchaba más que el pinche pasto, pero, wow, me la pasé a toda madre, wey, me la pasé, así si me dan ganas de prestarte atención, wey, así si me dan ganas de prestarte atención, si estás haciendo el ridículo, si en mi cabeza estás haciendo el ridículo, te va a prestar atención, voy a estar ahí esperando a ver en qué momento la cagas, y me va a cagar de risa en tu cara, así que, pues, pues, bueno, si le sirve, pues, hagan pendejadas y les va a prestar atención, ok?, XDDDDD, no suena muy alentador, tampoco está muy bien decirlo, pero, pues, yo qué chingados, vale bien, aquí va a cambiar al Omega, no cambia al Omega, aquí cambia al Omega, cambia al Gogeta, bueno, ni para tirarle risa en cabrón, aunque creo que no estaría mal, podría ser de un dropeo o algo así, pero vea, qué huevada mira, vamos por esto vale, bien, nada menos le quitamos la gauch y ya no tengo que tener el pendiente ahí, ok ah, cabrón a ver, es que el bow ya que es como que entra y ok, perfecto, va a cambiar, verdad aquí cambia, sí, ya sabía yo sí, es que ya me la sabía, hermanos, no me la vas a colar ok, perfecto y le quitamos el indestructible, ¿no? sí, ahí está, qué molesto o sea, mierda, uy, de verdad ya me he encontrado muchos omegas, o sea, no me había encontrado tantos omegas Shenron desde que había salido hasta ahora ay, qué cagada, me acabo de marcar, güey, no manes no, aquí sí la cagué, güey, aquí sí la cagué, muy duro, de hecho hombre, tú, mira que resultó el plan, o sea, mira que el plan de que Jean se tanqueara todo, ha resultado güey, ok pero tampoco hay que ser tan imbéciles como para que nos enganchen ya tan rápido a cambio, ok, perfecto el Vegeta debería de tanquearlo más o menos bien, ¿no? entonces, pues bueno, esa es la historia, ¿no? nunca he prestado atención, güey en clases era igual, esa en clases era igual digo, yo ahorita ya estoy grabado y todo pero, pfff, no crean que presté atención alguna vez, ¿ok? más que matemáticas nada más en matemáticas prestaba atención pero de ahí en fuera, pues puta idea de qué me hablaban al chile, güey yo está más perdido, cabrón más perdido déjame ok espérate bien acá acá cerquita verde chuta, güey, es que no encuentro así una apertura clara de este, güey o sea, sí la encuentro pero el pedo es que hijo de perra ok me corta el combo me aguanta bien, güey, o sea me tanquea, güey, me tanquea el Bojack, ¿vieron cómo le pegaba al Gogeta? me tanqueaba muy bien el hijo de puta pero bien, aquí cambiamos aquí yo creo que ya está alguien fuera, güey o sea, aquí ya alguien está fuera tiene que volar ya tienen que volar ya azul, si cabe al Gogeta está fuera si me lo deja también, está ok ok dime qué le gané dímelo ok me cierra, me cierra perfecto aquí va a ser un cambio lo que no lo hace, pero ya le gasté a las tres mira, ya no tienes salvación hijo de puta uy, te mamás de aquí fuerísima un millón quinientos mil prácticamente ok, perfecto se lo van a ventilar, ¿verdad? sí se lo van a ventilar se lo ventilan, ¿verdad? ¿será que se lo ventilan? sí sí yo no esperaría mucho de su defensa muy honestamente pues voló el Bojack no, pues ya voló hijo de puta no aguantó nada a ver, evidentemente de por sí no defendía ni el combo normal así una ulti a secas tampoco la iba a defender eso estaba claro pero bueno al menos ya ganamos que estaba bien pegó bien así que pues no tengo quejas respecto al Bojack más que su defensa que sí es un poco la pinche 21 está más buena que el pan Valeria chingas a toda tu puta igual que tío dame un like no seas puto y suscríbete no seas cabrón ya me voy cuídense legendarios adiós